Tema 34 Hoy nos toca avanzar, queridos estudiantes, el tema 34 que se llama Adivina, adivinador ¿Qué es una adivinanza? Podemos ver que una adivinanza es un juego de palabras cuando se colocan de manera ingeniosa para crear confusión y generar un acertijo que es responder Ya, por ejemplo, una adivinanza tiene que ser corta, divertida y entretenida para los demás En este caso, por ejemplo, sería blanco por dentro, verde por fuera Si no sabes, espera En algunas adivinanzas, la propia respuesta está dentro de la adivinanza En este caso, sería una pera Miren, al inicio nos dan características de lo que podría ser Y después se juega con la palabra espera Que si las separamos, vamos a encontrar la respuesta a la adivinanza Señor gordito, muy coloradito No toma café, siempre toma té Respuesta, ¿cuál sería la respuesta de esta adivinanza? Dentro de la misma adivinanza está la respuesta Toma té Ahora vamos a leer otra adivinanza Verde como el campo, pero no es campo Habla como el hombre, pero no es hombre ¿Qué animal sería en este caso? Sería el perico Miren, desde hace mucho tiempo en Cochabamba Existe la tradición de hacer adivinanzas a los más jóvenes de la familia Usando la palabra Imaya Huaycasa ¿Qué será? ¿Qué será? Mayormente en todo el mundo son muy conocidas las adivinanzas En este caso, aquí vemos unas adivinanzas que están hechas en Quechua Miren, muy bien mis queridos estudiantes Eso es todo, terminamos con el tema del día de hoy ¿Qué więks। betecióas a los más jóvenes de la familia? Lo bueno...